X, EBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición 19.409 El secretario de Comunicaciones y Transportes Dionisio Pérez Jacome anunció que se integrará un comité para investigar las causas del accidente del helicóptero en el que falleció Francisco Blake Participará hasta personal de Aeronáutica de Francia Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores y el peso resintieron por un par de horas de incertidumbre relacionada con el accidente donde falleció el secretario de Gobernación Al final, la Bolsa Mexicana de Valores reportó una ganancia del 2.57% El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, transmitió al presidente Calderón sus condolencias por el fallecimiento del secretario de Gobernación al reconocerlo además como un gran aliado En otro caso, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio padece por un mieloma múltiple en etapa inicial y desde el 4 de noviembre está hospitalizado, informó la presidencia de la República Se pospuso, el gobierno del estado anunció que será hasta el martes 22 cuando se realiza el quinto informe de Andrés Granier tras la muerte del secretario Blake y el luto que dejó en Tabasco el accidente en el fraccionamiento Carrizal Hasta ayer al mediodía, el gobierno del estado mantenía la versión de que el conductor de la pipa que se accidentó en el fraccionamiento Carrizal habría huido del lugar de los hechos Tras la volcadura de la pipa, vecinos del fraccionamiento se quejaron por la nula respuesta de las autoridades para la señalización del periférico y que provoca de manera permanente accidentes Por cierto, en el kilómetro 119 de la carretera Villahermosa-Cárdenas se registró otro accidente protagonizado por un tráiler de doble remolque Se hizo justicia para los miles de afectados por la inundación con la recomendación que emitió la CNDH destacó la dirigencia del PRD y advirtió que si no la aceptan podrían interponer el juicio político contra funcionarios Todos los órdenes de gobierno deberán acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con la inundación 2010 opinó el PAN estatal Que no haya pretextos para que las autoridades estatales y federales atiendan la recomendación por las inundaciones del 2010 planteó a su vez Nueva Alianza Un análisis a fondo realizará el gobierno del estado de la recomendación de la CNDH sobre la inundación en la entidad aseguró Andrés Granier al insistir en que su administración ha actuado en todo durante las emergencias Sobre las responsabilidades de Conagua Granier prefirió dejar en manos de la función pública una posible investigación Mientras tanto no habrá postura oficial de la Conagua Tabasco sobre la recomendación que emitió la CNDH por las inundaciones 2010 reportó el vocero de la dependencia En un mes integrantes de la red holandesa del agua podrían visitar la entidad para proponer a las autoridades que la iniciativa privada participe en el proyecto del plan hídrico adelantó la Cana Sintra Recursos suficientes tendría el plan hídrico para el próximo año estimó el diputado federal Pedro Jiménez por lo cual dijo ya no habría problemas para que las obras se atrasen Menos lluvias podrían registrarse a partir de hoy en Tabasco reportó la Conagua Cambios en el área de seguridad habrá en la administración estatal por las reformas del nuevo sistema de justicia penal adelantó Lenín de la Rosa quien evitó confirmar si continúa siendo subsecretario de protección civil prevención y readaptación social La Fiscalía General en Coahuila atribuyó al crimen organizado el homicidio del sobrino del gobernador Jorge Torres López Atrasos en la UJAT se tendrían si a la rectoría llegan funcionarios o políticos opinaron catedráticos de la universidad que pidieron ser un catedrático quien ocupe ese cargo Humberto Mayanz no puede ser el candidato del PRI al gobierno admitió la dirigencia estatal del PRI podría hacerlo solo a través de coaliciones indicó su representante electoral Martín Darío Cázares Que en la candidatura del PRI al gobierno no se haga una imposición pidió el presidente de la fundación Carlos Madrazo Federico Madrazo Rojas En las candidaturas del PRI los padrinazgos no valen reiteró el exdirigente del PRI Adrián Hernández Balboa Será hasta el jueves cuando el coordinador regional del PAN y quienes se perfilan a la candidatura al gobierno puedan reunirse precisó la dirigencia estatal de ese partido La próxima semana se dará a conocer el resultado de la encuesta que los López Hernández mandaron a realizar con un guardadito que tenían para definir entre Adán o Rosalinda a quien seguirá buscando la candidatura solastequista al gobierno En Michoacán todo está listo para la jornada electoral de mañana Ayer fueron galardonados con el Cuchimán de Plata diversos artistas ecologistas académicos y científicos entre ellos el exrector de la UJAD Fernando Ravelo y el expresidente de la CNDH Jorge Carpizo El gobierno del estado inició la construcción de un centro gerontológico se comprometió que pese a las dificultades financieras se logrará concluir antes que finalice el sexenio Y hoy entró en vigor el nuevo gasolinazo esta vez subió ocho centavos el combustible aquí están los deportes sin dar un buen partido de fútbol la selección mexicana cerró el año con una victoria dos a cero su reserva en compromiso vistoso disputado en la corregidora de Calétaro la selección mexicana ya conoce a sus rivales que completan el grupo B de la tercera fase de la eliminatoria de la CONCACAF Miguel Herrera admitió que le agradaría dirigir al América en el béisbol de grandes ligas Philly firmó a Jonathan Papelbon por 50 millones de dólares y cuatro años y rescatan al jugador de béisbol de grandes ligas Wilson Ramos en Venezuela Marlins de Miami quiere a Albert Pujols Tigres inaugurará la campaña 2012 el viernes 16 de marzo ante los Diablos Rojos del México nueve jugadores de cinco clubes de la liga mexicana de béisbol dieron positivo en los controles de topaje durante la temporada anterior entre ellos los Olmecas de Tabasco tomateros de Culiacán tres por dos Amayos de Navojo Águilas de Mexicali seis a tres sobre los Yaquis de Ciudad Obregón Mazotlán de Rotonce a tres a los Gondoneros de Guasave Calleros de los Mochis 4-0 a Naranjeros de Hermosillo en la liga mexicana del Pacífico Julie Inkster tuvo ayer una ronda de tres golpes bajo par y por segundo día consecutivo compartió el liderato en el torneo Loreno Ochoa invitación al Luis Hamilton el más rápido en Abu Dhabi previo a la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao dieron el peso reglamentario para su tercer combate que tendrán hoy en el MGM Grand allá en Las Vegas, Nevada Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días